Que empieza ya en este mapa de Clubhouse. Vaya partido lo que más viene por delante, ¿eh, Ross? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hablará mucho del devenir de los equipos y de las rondas en esta fase de baneos. Para mí es muy importante que termina baneando, especialmente sobre el ataque, los dos equipos. Termina cayendo Maverick y como Force están atacando, dudo mucho que lo tienen sobre el Thatcher. Se podrían quitar el capitado directamente y efectivamente es lo que hacen. Exactamente. Lo significa que vamos a tener al Thatcher abierto. Ahora vienen los baneos de defensores. Con ese Thatcher abierto, ¿podría venir un baneo del Kaid para facilitarlo con las cosas? Con Thatcher abierto el Kaid no te interesa porque lo rompes con cierta facilidad. Mira, es lo que te puede venir muy bien para denegar y ahora le dejan la patata caliente al equipo de Kaos. Está, mira, quitada. Quitamos a Valkyria porque no te interesa quitarte un maestro, no te interesa quitarte un eco. Como seguramente vayan a estar spameando constantemente una IQ, te quitas la Valkyria, sabes jugar sin ella y que se apañen buscando otro pick los chicos de Force. Claro, exacto. Quitando esa Valkyria también te has abierto lo que estábamos hablando antes. Ese Mutemossi que ya lo estamos viendo por parte de Kaos. Obviamente vamos a tener ese Bandit. También vamos a tener un Letcher. El Smoke nunca falta y obviamente en la combinación del equipo de Force va a venir ese Termita y Hibana. Se suelen jugar ambos Harbitchers en este mapa. Recordamos que hay muchos muros que tienes que abrir, como puede ser aquí en esta bomba de capilla. Abrir el mismo muro de capilla, abrir lo que sería el sitio del túnel y Hibana ya para abrir las trampillas. Como no está un Kaite en juego, realmente lo tienen bastante fácil. Igualmente como hay un Tacher, como decías tú, no se arriesgan a intentar perder eso. Lo que vemos es un poco... Sí, van a jugar a que les abran absolutamente todo. Están jugando con Mutemossi para denegar información de los drones. No creo en ningún momento que uno de los disruptores del Mutemossi lo coloquen para evitar ningún tipo de apertura. Y menos teniendo Tacher. Así que van a permitir que les abran capilla, que les abran... Mira, incluso tenemos defensa abierta. Trampillas abiertas. Jugarán arriba este equipo de Kaos al estilo Force. Y seguramente van a dejar reforzada la trampilla de cocina con algunos agujeros para hacer el impact-trick. Aunque veo a Renuils arriba del garaje. Sí, van a intentar jugar con una zona bastante amplia. Decías tú en esa zona de la trampilla. Alemania estaba comunicado con construcción con una granada de impacto. También quería mencionar el cambio hacia Vigil por parte de Shate. Para reforzar este Romeo bastante amplio. Ya que no va a haber ningún tipo de Bandit Trick. Ya que esas piñas te pueden romper fácilmente. Si logras romper por encima del muro de capilla. Colar las piñas, obviamente cogiendo bien el truquillo, el ángulo que puedes coger. Eliminarías al Bandit mismo con las baterías en la mano. Ya que no hay un Guamai ni un Jager en juego. No hace falta tener ese Bandit. Por eso venía el baiteo. Aquí empiezan a abrir desde la zona de Jacuzzi. Van a hacer una limpieza desde este lado oeste del mapa. Intentar limpiar toda la zona superior para atacar por nueve. Lo que sería directo a Monter capilla. Sí, y de romers quedan bien pocos en el piso superior. Queda uno en Alemania y otro en la zona de dinero. Hay tres arriba aún. Fíjate que estamos viendo aquí al Mozi aguantando en Alemania. Le van a pillar por el pasillo en cualquier momento. Lo tiene muy complicado. Tiene que recibir apoyo de sus compañeros. Se intentaba llegar a Irregroove desde la zona de obras. Han detectado perfectamente a Shatte. La granada bien medida que le deja a Inshul. La verdad que fue muy buena granada por parte de Rask. Le logran doblar esa ahí. Lo termina de finiquitar esa ventana de la escalera. Un Romeo bastante amplio. Pero que no está llegando a funcionar. Mision que consigue la baja sobre Vito. Queda Sicily que está intentando hacer ese retake. Lo va a tener el jugador. ¡Wow! Lo vieron con el dron. Lo terminan eliminando. Y queda Renuils bien lejos del punto. Y yo creo que Force ya sabe esto. Sabía que había un jugador por cerca de esa zona de garaje. Tiene que correr como pueda Renuils al punto donde ya están todos dentro. Y es que no le puedes enseñar a la abuela a cocinar croquetas. Y es lo que ha intentado hacer con Force. Jugarle a su juego y no ha salido bien. Ahora piden re-host porque aparentemente no hay sonido. Es algo que me ha pasado a mí alguna vez. Lo vemos alguna vez en la parte de los casters. Que el observer se ha quedado con el sonido de un mute. Pero jugando también hay veces que pasa. Entonces imagino que les habrá ocurrido esto llevando al mute dentro del quinteto de defensores. Y tienen que hacer ese re-host. Sobre la ronda yo creo que no hay mucho más que decir. O sea, han intentado jugar a lo que juega el equipo de Force en defensa. Y claro, cuando tú preparas una estrategia sabes perfectamente cómo darle la vuelta. Porque la has preparado tú. Sí, la defensa bastante amplia y el equipo de Force decidió atacar por ese lado de Jacuzzi. Y es que han hecho una limpieza bastante efectiva porque lograron abrir la trampilla Alemania. Sabían que había un jugador allí, estaba droneado. Sabían que había uno por la zona de construcción que era ese mute. Lograron colarse desde Jacuzzi al baño, a la zona de gimnasio, comunicarlo. Y ya lo que era, era cortar al de construcción. Lograron hacerle mucha presión al jugador que estaba dentro de Alemania. Estaba, creo que era Renuiz, creo que era el Vigil que estaba en la escalera. Lo habían visto también con un dron. Habían escuchado la habilidad. A lo mejor le escucharon moverse un poco, hacer un paso con un dron. Ya que esa es la forma en la que contrea, hace en sí, la habilidad del Vigil. Claro, ya le rompen la ventana y le lanzan una piña, que estuvo muy bien lanzada la piña. Parecía que le iba a dejar muy tocado y no dejarlo injured. Se ha acercado la granada a esa última milésima. Lo terminaba de dejar injured, lo lograron eliminar. Se ha metido el equipo de Force a barrer básicamente toda esa planta de arriba fácilmente. Quedaba solamente el Lesion en esa zona de servidores, en esa zona hacia Caraja, intentar rotar. Pero es que lo tenía complicadísimo. Ya estaban todos los jugadores de Force dentro del punto en sí. Caos que va a tener que ver si esta defensa tan amplia les va a servir o si van a tener que hacer un juego un poco más cerrado. Con la velocidad con la que ataca Force, yo creo que lo mejor sería jugar un poco a lo búnker en sí. Esperar un poco, intentar jugar mucho el refrac. Ya que el uno contra uno, si no tienes un apoyo, lo más probable es que puedas llegar a perderlo. Exacto, y es que han aislado muy bien el equipo de Force a los jugadores de Caos. La apertura de la zona de Yacuzzi a la vez que abría en la trampilla de Alemania dejaba totalmente a su suerte a ese Mocci. Y Recruf intentó hacerle el apoyo porque es lo que tenía que hacer. Y en ese momento en el que Mocci sabe que le pueden coger desde una conexión en la zona de gimnasio, le pueden estar tomando el pasillo, puede tener gente encima de la trampilla, ya no puede mantenerse en una posición en la que ya ha sido droneado. Recruf ha hecho lo que tenía que hacer, pero estaba muy atento Force, han cortado perfectamente bien. Y el apoyo, los dos apoyos desde escaleras de principal que han cortado, el primero con la granada y el segundo con el timing, me han parecido de 10. Sí, es que de hecho estaban atacando, si no me equivoco, 3 por arriba y estaban ya 2 por abajo. De hecho cuando venía ese apoyo del Smog, creo que era, o del Mute, por la escalera principal era el Smog, si no me equivoco, subiendo la escalera, ya que tenían esa información de que estaban jugando mucho por esa escalera, esa zona de Alemania. La habían visto con un drone desde la zona de bar y ya había un jugador allí en bar, que de hecho creo que era el que lo mataba, igualmente tenía al termita en la escalera, los tenían bastante encerrados, tenían toda la información, atacaron todos por ese lado oeste del mapa, si no me equivoco, pushando directamente toda esa zona del club de striptease, esa zona del baño, han limpiado la zona de arriba, hacen todo un ataque de pinza y atacan directamente a esa capilla. Al darse cuenta de que habían hecho 4 bajas ya en toda esa zona, solamente queda la información, o hay uno en punto, o es el que todavía no ha rotado desde esa zona de garaje, por lo que todos los jugadores obviamente van a bajar, igualmente la han cortado ya desde el cuadrado, tenían la información, probablemente lo hayan escuchado o lo hayan visto con un drone, de que iba a rotar desde esa zona de TV, le cortaba a la Sofía desde principales esa escalera de azul, que era básicamente una de las dos opciones que tenía para rotar, aunque hubiera rotado por la zona de garaje lo tenía complicado, el equipo atacante ya tenía todo el punto. Sí, la verdad que lo ha planteado muy bien el equipo de Forza, ahora nos toca ver qué hacer en las siguientes rondas, porque tienen que tomar una decisión este equipo de Caos, seguimos jugando abiertos, jugamos un poquito más juntitos, vamos directamente a CCTV, es una bomba un poquito más de foul, donde con los baneos que están hechos simplemente deberían de preocuparse de defender cuadrado, si tú evitas que te tomen cuadrado puedes hacer banditrick, no hay capitado y puedes pelearle a ese Thatcher, imagino que lo que va a intentar hacer el equipo o debería intentar hacer el equipo de Forza sería llevar tanto a Ivana como el Termita, para que con las dos aperturas no puedas hacer el banditrick correctamente o no a tiempo. Y sobre todo nos queda ver qué van a hacer en esta segunda ronda, que no debería de tardar en empezar, porque con un riesgo de una ronda tampoco debería de ser muy largo. Sí, ya deberíamos estar cerca de empezar, de hecho, pueden ir a esa zona de TV, como decías tú, intentar el banditrick, eso sí, también tendrían que tener cuidado los chicos de Caos, defender esa zona del almacén, esa zona que conecta con Azul esas escaleras, porque pueden venir rotaciones por allí, obviamente podría entrar una Sofía, podría entrar el Bok por esa zona de chaquetas, esa zona hacia cuadrado desde el almacén, es lo que tendría que cubrir el equipo de Caos si se deciden hacer ese banditrick, porque ya que el capitado no está, lo que van a intentar es romperle desde abajo, igualmente utilizando los Thatcher para evitar eso. Las Jibana del Termita probablemente los veamos en el 99% de las rondas, se suelen usar muchísimo también para abrir esa zona de garaje, ya si logras abrir el servidor, se suelen abrir los muros de garaje, se gastan los tres paletas ahí muchas veces, abrir dos del lado izquierdo, desde los dos muros de garaje, para pasar, y otro para coger el ángulo hacia la ventana de la pasarela, con eso ya podrías usar, entrar una persona por debajo de la pasarela para gastar flashes para romper cualquier ADS, o WAMI en caso de que sea usado, y colar alguna piña a otra persona por la puerta, cortándole de que no logren rotar, en caso de que intenten jugar con ese garaje un poco cerrado, y de esa forma, abriendo servidor y limpiando garaje, los ataques ya vendrían directo al punto, complicando mucho las cosas al equipo defensor. La verdad que sí, de todas formas, lo que tiene que plantearse el equipo de Caos, es tomar las decisiones correctas al ser agresivos en defensa, porque lo que hemos visto anteriormente es un equipo de Force cortando muy bien, y han fallado, no solo todos los trades, sino que pocas balas han impactado sobre los jugadores de Force, y eso también te da un poquito de calar, aunque tenemos poco sobre lo que analizar, o sea, hay una ronda nada más, la que hemos visto, y pueden pasar muchas cosas aún, en este partido, el cual, repito, no entiendo por qué no estamos ya en el mapa. Sí, deberíamos estar pronto en ello, la verdad, pero como dices tú, hemos tenido solamente una ronda, y lo que hemos visto en esta ronda fue, juego muy abierto, por parte del equipo de Caos, que ha salido bastante mal, porque el equipo de Force ha destacado muy bien, muy coordinado, bastante rápido, volvemos ya al partido, ya lo tenemos en pantalla, ya volvemos todos a la acción, uno a hacer una marcadora a favor de Force, lo decíamos, repiten esta zona de capilla, esta vez si traen un Kaid, y vamos a ver el Goyo en juego, un lesión también, es una defensa de stack 5 abajo, como mucho el lesión puede subir en algún momento con el Jägger, pero yo me imagino Goyo en el punto, el Shate con el lesión para hacer el impact trick, aguantar Jägger en la zona de azul, y dos jugadores en capilla, no me veo esta defensa con Rammels arriba, que todo puede ser, pero por el quinteto de agentes que estamos viendo, yo opino que es más de que estén los 5 o como poco 4, que pueda subir Shate a tirar Gus por la zona y marear un poquito. Sí, la verdad es que es lo que te mencionaba, o sea, o intentaban otra vez hacer esa defensa bastante amplia, o lo que tienen que hacer es un juego un poco más de bunker, los agentes que traen son un poco más para esto, vemos a Shate por arriba, probablemente dejar un par de pinchos, dejar que le vea algún tipo de drone, para que Force vuelva a hacer un poco lo mismo, vamos arriba, vamos a limpiar, desde un lado al otro, y después vamos puxando a punto, pero ya vemos otra vez, 4 jugadores de Chaos metidos en esa zona inferior, solamente hay uno que estaba por arriba, es por la zona de almacén, si no me equivoco, creo que es Renuils, el Jagger el que está por allí, es el que tendría más potencia de fuego, en este Romeo por así decirlo, pero vamos a tener un juego cerrado, van a intentar aguantar lo máximo posible, perder tiempo, y Force va a ir a lo mismo, a limpiar básicamente todo el mapa, aunque con la velocidad que juegue, puede que lo hagan en menos de un minuto, o un minuto, si lo hacen rápido van a saber que está todo, cuando el equipo defensor, no te está jugando ni con Mute, ni con Mofi, acostumbras a limpiar las dos plantas, en unos 30-40 segundos, a base de droneos, y ya sabes perfectamente que están abajo, fíjate, ya están cortando azul, está bien posicionado Shockwave, que ha recibido unas cuantas balas, de ese Jagger, y ahora intentar hacer la apertura, gastan dos PEMS definitivamente, para abrir la zona del bar, y veremos, porque le va a tener que pelear, imagino, o capilla o cocina, con tan solo un Thatcher más, si, voy a aprovechar un poco los impactos del Shad, en todo caso, o hasta un C4, si podría colarlo bien, eliminar a cualquiera de los Arb Breachers, ahí están droneando, ya vieron que estaba así, esa zona de la escalera, va a empezar a abrir el pasillo RAS, limpieza bastante rápida, o sea, es lo que vemos, hay muchos equipos que también suelen dejar tres drones, en lo que sería, garaje, escalera de azul, y la gelada principal, sí, efectivamente, de hecho, lo dejó bastante tocado, dieron una piña ahí a la puerta, pero creo que no va a alcanzar a nadie, la defensa superturbana, con lo que me refiero al hecho de que ha sido una piña, es una impact, es que no van a poder hacer impact en cocina, sí, la verdad es que creo que le queda una sola piña a Shad, pero creo que a la final no van a intentarlo, yo creo que van a esperar un poco a que intenten abrir, y después colar algún tipo de C4, buscar los ángulos, mira, ahí ya vemos la apertura, oh, sí, le hizo el impact, le hizo el impact, oye, le salió bien, se la jugó a una sola impact, y le ha funcionado, ah, bueno, es Red Groove quien está tirando las suyas, claro, claro, me imaginé que estaba llevando a C4, en la planta inferior, pero está jugando definitivamente con esas impact tricks, pues bien jugado, Red Groove que lo ha conseguido aguantar, y se queda algo tocado, pero tan solo quedan 30 segundos, y el equipo de fuerte tiene que entrar por túnel, sí, Ras que está muy tocado, que con una sola bala podría caer Injur, es muy cubriendo ese túnel, que es la mejor opción, esa escopeta de cerca, es lo que puede eliminar rápidamente a Mission, igualmente vienen cayendo esos humos, oh, vaya tiro de Red Groove hacia Pasha, esa TSG que sigue explotando a la gente, donde sea que le des, obviamente un tiro en la cabeza, cae rápido. Qué bien, como limpiaba ahora a Shockwave la zona de azul, Red Groove que conseguía otra kill, Shatte que se carga a Shockwave, y lo vi anteriormente también con un jugador de Forza, se queda Mission que tiene que tirarse por la trampilla, Red Groove que está muy atento, consigue su tercera kill en esta ronda, y el equipo de Chaos sacan una muy buena defensa adelante. Tienen que jugar un poco más a este juego, un poco más cerrado, bastante a los apoyos, porque es lo que hemos visto, ocurría una baja por parte de Forza, pero rápidamente caía el refrac, estaban todos los jugadores de Chaos, mirando todos los ángulos posibles, lograron evitar ese triqueo, que fue algo bastante, esa apertura de la trampilla tan temprano, a la final lograban abrir la trampilla, pero por lo menos les denegaban, les hacían perder tiempo, ya quedaban esos menos de 30 segundos, y tenía que ocurrir el pucheo, con esos apoyos, buscar esos refracs, el equipo de Chaos, es como logran ganar la ronda, Forza te va a jugar muy agresivo, muy para adelante, y si se quedan con muy poco tiempo, van a meterse con todo para adentro, si están todos cubriendo lo que tienen que hacer, y apoyando a intentar conseguir el refrac, ocurre lo que pasó ahora mismo, uno a uno en el marcador, buena ronda por parte de Chaos, y nos vamos a la zona de servidor y dinero. Esta va a ser complicadísima, Naigal, o sea, estamos viendo una defensa en la zona de CCTV, con Bandit, Mute, Kaid, Wamai, y Jager, tú sabes la de utilidad que van a denegar, y sobre todo teniendo muy posiblemente a Chate y a Renews abajo, no creo que esté haciendo el Bandit Tick teniendo un Kaid. Sí, la verdad es que probablemente esas baterías, ahí mismo es lo que te iba a decir, va a dejar las baterías en la zona de garaje, y ya el Kaid es el que se encargaría de hacer el truco. Otro Rehost, estaba leyendo en el chat, piden otro Rehost porque el desorido se ha puesto en Reverse, y no sé si se lo van a conceder o no, pero de momento lo han pedido los jugadores de Kaos. Habría que esperar un poco a ver qué es lo que deciden, igualmente los jugadores siguen colocando sus cosas, tienen que seguir haciéndolo en caso de que no ocurra este Rehost. Vemos esos Mutes, van a jugar con una defensa bastante amplia, un poco con esa zona de máster en construcción, intentar evitar ese ataque por el otro lado, porque como decías tú, como tienen tantos agentes de denegar información, intentar hacer ese trickeo, tratar esa apertura va a ser bastante complicado, por lo que intenten, probablemente intenten atacar por ese lado de máster, que de hecho es lo que estamos viendo hacer a force. Claro, es que no pueden pelearlo de otra forma, esa apertura que hace WLTG, mientras a la vez le acompaña a RAS, abren muchísimo, y jugando RAS con la L85-A2, mira holográfica, no es tan común como otras setups que tenemos más acostumbrado a ver, como el termita con holográfica, pero llevarla en el 82 es cuanto menos raro. Sí, la verdad es que normalmente usas la mira corta en la SMG, y ya después la mira larga en el fusil de asalto, es por lo menos lo que la mayoría de jugadores hacen, y hace un poco de costumbres de cada uno, a lo mejor como tiene puesto su campo de visión, su aspecto ráctil, a lo mejor le sirve mejor así, prefiere tenerlo para intentar conseguir un poco más de control. Eso sí, control es el que pasa sobre Red Groove, logran eliminar a Mute en la primera baja de esta ronda, minuto y medio que nos queda por delante Marc, y las cosas que se ven un poco tensas, aunque haya ocurrido una baja, creo que va a ser complicado hacer este pusheo. Bueno, ha sido una baja causada por un exceso de pusheo por parte de ese Mute, ya la habían visto desde hacía prácticamente 30 segundos en la zona de obras, y no se ha querido marchar, la granada es muy buena, se la ha tragado un Jägger, creo. No, 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 movió a Shatte, y no pudo hacer el bandit trick en la zona de obras, quien estaba aguantando dinero para hacer el bandit trick, la han terminado de abrir con esa granada, cantaron muy bien tanto los de Magnetos de Wamai como los ADS, y ahora ya se olvidan por completo de abrir la zona de balcón, y van a hacer la apertura como ya han hecho en obras y a intentar plantar en dinero. Ahí veíamos como veían la posición de ese Wamai, va a intentar verle por la dronera, un poquito complicado, pero ahí lo veía, uy, casi ha podido dispararle, ahí le va a disparar ahora, lo va a dejar bastante tocado, una bala se ha quedado secretly. La verdad que este Wamai lo estamos viendo ser jugado muchísimo, pero es porque la cantidad de utilidad que se deniega es bastante, igual que Rask deniega así que en la final. Ahora el momento, después de que a mí se no haya disparado por la dronera, tiene que subir rápidamente por las escenas de rojo, no puede hacer otra cosa, pasa que ya está plantando, cortan perfectamente a Shatte, que venía a intentar llevárselo a Kill, viene WTG, Renuils, que se encuentra con Rask ahora, se queda tan solo. Ese Jägger, Kill sobre WTG, se ha llevado dos en esta ronda, la gana Force, me está gustando mucho el cómo ataca Force, el cómo corta, y sobre todo el cómo le limita los movimientos al equipo de Kaos. Sí, las aberturas en sí, cómo las hacen el equipo de Force, es algo bastante bonito de ver, es un buen juego en equipo, los veíamos ahí en esa plantada, como plantaba la Jibana, y en sí ya entraba el Thatcher, ya entraba el Sledge, cubrían ya los ángulos de lo que sería la escalera trasera, entraba el otro para cubrir el ángulo desde el garaje, intentar evitar todos los ángulos de donde pudieran venir, ya que realizada esa rotación de la parte de Alemania, esa construcción, lograba conseguir una baja ya, pero complicadísimo, intentar conseguirlo al resto, porque están los jugadores bien posicionados, y al conseguir la primera baja, y realizar el injur sobre la Jibana, ya tener la información, el equipo de Force terminaron de cerrar esa ronda, Force que es un equipo muy fuerte, pero acá lo estamos viendo pelear, hasta el final, todo lo que pueden. Sobre todo me ha gustado mucho el cómo se han dado cuenta, aprovechando de que esta defensa, salvo el Mute, no tenían ningún tipo de WAMI, el leer perfectamente cómo tomar desde obras, el Mute ha hecho un overextend, que puede pasar, pero luego con ese Thatcher, han sido capaces de romper los ADS cercanos a la zona de la apertura de obras, han gastado con las flashes, sin ningún tipo de problemas los de magnetos, y han hecho una apertura perfecta, ya con eso controlado, y la dronera que tenía controlada a Mission, no podía hacer prácticamente nada, le quedaba quedarse en rojas, o intentar pelear desde dentro de dinero, que es una locura, o aguantar desde el otro punto, barra garaje, lo ha planteado muy bien el equipo de Force, han sido muy inteligentes, al tomar de esta forma el punto. Sí, la verdad que la apertura ha sido buena, y sobre todo cómo han logrado gastar todos esos ADS, y los dispositivos del WAMI, porque se ha tenido que gastar muchísima utilidad, de hecho veíamos varias veces como volaban flashes, y las terminaban agarrando esos discos, han lanzado de todo lo que tenían, para intentar conseguir eliminar todo eso, para intentar realizar ese push, era totalmente necesario, porque si no iba a ser complicado sacar a ese jugador, de las escaleras traseras, también hay que darle mérito al termita, dejarlo tan tocado, a través de esa dronera, casi lo lograba matar, a la final creo que era WTG, que le pegaba un solo tiro, y ya lo mandaban a la tumba directamente, y así es como va ocurriendo, ocurre un par de bajas, una baja, dos bajas, y ya después empieza el execute, cuando logra limpiarse un poco, lo que sería el punto, de hecho veíamos a Renuils, con el Bante, si no me equivoco era, al lado de donde estaba ocurriendo el plantado, y justo se intentaba asomar, para denegar esa plantada, pero es que ya la estaban cubriendo, desde dos ángulos, por lo que era casi imposible, podría tener, un 10% probabilidad, de haber pegado la primera bala, pero no ha sido así, los rusos están muy finos, y van a cubrir como sea, y son muy rápidos con los reflejos. Y eso no, el ver como está atacando el equipo de Force, me hace pensar, que ese mapa core que les ha tocado jugar, que es el clubhouse, les viene muy bien, para el equipo, y que bueno, parece que están un poquito por encima aquí, que los chicos de Kaos, no sé cómo irán las defensas de Force, porque ahí es donde realmente, se les tiene controlado el workbook, y si Kaos se va a poder adaptar a ello en ataque, pero de momento me está gustando mucho más, el equipo ruso que el sueco. Sí, yo también, yo apostaba un poco más por el equipo de Kaos, por lo bien que han estado progresando, lo bien que han jugado, obviamente Force sabemos que es un equipo fuertísimo, ha tenido sus altibajos, como muchos equipos, venían de su victoria contra Empire, aunque realmente, como tú decías, nos la esperamos un poco, por lo mal que ha estado Empire últimamente, pero lo estamos viendo fuerte en este partido también, aunque llevamos tres rondas, igualmente pasa lo que pasa, el equipo de Force está fuerte, y Kaos le está costando. Pues en un principio parece que nos colocan una pausa desde Internacional, tienen que solucionar el problema con el sonido, así que volveremos después de la pausa. Nos veremos pronto ya, esperar a que nos avisen, esperemos que sea rápido, que logran arreglar este problema, para seguir con el partido, porque tengo bastantes ganas de ver cómo siguen jugando estos dos equipos, la verdad que sí. Sinceramente, hay un muy buen partido por delante, que tenemos que disfrutar en cuanto se arreglen los problemas, no sé si eres de producción aquí en España, nos van a poner también la pausa, pero sí, efectivamente nos lo comunican ya, tenemos la información por el pinganillo, y nada, hacemos una pequeña pausa y volvemos en cuanto todo esté solucionado, no os vayáis, porque imagino que no va a durar mucho. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. BDS parece... Y... 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 Y...